¡Ay, ay, ay, Javier! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! sirena arriba. sirena arriba. sirena arriba. ¡Ya ahora dice! ¡un dos, dos, dos! ¡Fuando esa transmisión! ¡Fuando esa transmisión! ¡Ave, Dios! Sirena acá abajo, ...as para abajo, ...as para abajo, ...as para abajo, ...as para abajo. ¿Quieres que vaya y crea esa suede? Y suavecita para arriba, vas para arriba, vienes para arriba, vas para arriba, vas para arriba Y ahora señores, año 2000, cuando llegó directamente desde Brasil, ¿esto qué dice? Brasil O sea, Brasil se me mata, hay su supero, hay, hay ¿Qué dice? Felicia, feliz, así de ser me mata, hay su supero Ahí está, conmigo, vamos a llegar Abajeme, acodo un poquito mentioned ¡Vamos! Que viste a mí, así no se me va Al sentirme, al sentirme